Milton Gudiño, coordinador del CRE, Rafael Correa, en el Cantón de Zamora, se refirió a la carta que han presentado al Presidente de la República, pidiendo que revise las anomalías que existen en el proyecto hidroeléctrico del Citanizagua. A ver, nosotros hemos dicho claramente, es un proyecto político con una empresa transnacional, ¿no es cierto? Es un proyecto hidroeléctrico en el cual nosotros hace tiempo, y hemos tenido, inclusive yo en algún momento determinado, como estaba solicitando a algunos compañeros de autoridades de aquí, en el CRE, de asambleístas de Zamora, que converse con los señores que están haciendo cabeza de hidrochina, ¿cierto? Para que den un trato adecuado. A decir de Milton, en la provincia de Zamora, Chinchipe, no se permitirá que se violente el derecho de las personas, y que se estará haciendo todo lo posible para que se actúe de la manera adecuada. Aquí nosotros vamos a permitir que violenten los derechos de las personas, jamás. Evidentemente hay que tomar cartas en el asunto, y lo estamos haciendo. Y hemos elevado a nivel de los CREC una carta hacia la presidencia de la República para que se tome en cuenta ese tipo de cosas. Estamos esperando respuesta, yo creo que ya los compañeros en Quito analizarán, y obviamente van a conversar con ellos para que se solucione esto. Porque no a cuenta que es un proyecto emblemático de hidroeléctrico de la provincia de Zamora, Chinchipe, pueden violentarse los derechos de las personas. A la carta que usted se refiere, ¿cuándo se le entregó al economista Rafael Correa Delgado, presidente de los ecuatorianos? A ver, nosotros le hicimos llegar más o menos hace unos 15 días, preocupándonos, le explico, explícitamente el tema laboral. Yo le hago, le aclaro esto, el tema laboral, porque ese ha sido un clamor de mucha gente. Muchas personas nos vienen y nos dicen, y vienen acá, inclusive tenemos compañeros aquí, en el CREC y en algunos CREC que son trabajadores de Hidrochina, por ejemplo. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.